Pido un minuto de silencio para las personas que no van a ver este video porque no van a conocer las mejores aplicaciones para poder ganar dinero con tu teléfono. Guaso, si estás buscando cómo puedes ganar dinero con ese celular que ya tienes, estás en el video correcto. Porque aquí vas a conocer las aplicaciones más rápidas con los trucos más efectivos para que puedas retirar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Y por si fuera poco también te voy a decir aplicaciones que más de un millón de personas tienen instaladas. Y ojo, acércate, no están pagando. Pero no te digo, te muestro. Aplicación número 1. En primer lugar tenemos esta aplicación, todos los enlaces que voy a mencionar los puedes encontrar abajo en ese primer comentario que dice fijado. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Una vez que entres a la aplicación vas a ver que dice obtenga al instante un dólar. Y te digo, esta aplicación son de uno de los desarrolladores confiables que están pagando, además sacaron algo nuevo que te voy a comentar aquí. No te pongas nervioso, Walson, espera, tómate ese té, espérate. Son 6 formas en las cuales puedes ganar dinero, las 6 favoritas mí y te las voy a explicar todas. Número 1, donde dice obtenga un dólar al instante, voy a hacer clic aquí donde dice obtener ahora. Y ves que te dice descargue y juega un juego durante al menos un minuto para ganar un dólar instantáneamente. Por supuesto que vamos a hacerlo dado que queremos ganar ese dólar. Hacemos clic donde dice jugar ahora y eso nos va a llevar a lo que viene siendo el playtime. Si no sabes qué cosa es playtime, básicamente es descargar una aplicación y dejarla abierta. No tienes que hacer nada y te van a estar dando estos puntos que estás viendo aquí. En este caso me va a estar dando 166 puntos por minuto. Si descargo esta aplicación, está aquí 113 puntos por minuto, 139 y así hay otras aplicaciones más. Muchas personas me han pedido que les muestre paso a paso cómo ganar dinero con el playtime. Así que lo voy a hacer. Por ejemplo, voy a descargar esta aplicación haciendo clic aquí donde dice play now. Me lleva a Google Play donde puedo descargar esta nueva aplicación. Y una vez que se descarga, lo único que tengo que hacer es clic donde dice play. Ojo, no tengo que jugar ni hacer nada, solamente dejando verte esta aplicación. Te voy a mostrar cómo voy a ganar puntos que luego puedo cambiar por dinero real. Fíjate que aquí esta aplicación está abierta. Ahora para mostrarte que está funcionando voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar esto abierto aquí por aproximadamente un minuto. Una vez transcurrido un minuto, fíjate que arriba dice que tengo ya 142 monedas. Para mostrarte voy a entrar aquí donde dice my game que son mis juegos. Y fíjate que gané 142 monedas, solamente por dejarla abierta un minuto. Y ahora vuelvo a la aplicación principal. Todos esos puntos se suman aquí arriba. La segunda forma de ganar dinero con esta aplicación y es algo nuevo, es aquí donde dice super ofertas. Es aquí donde vas a querer pasar la mayor cantidad de tiempo dado que vas a ganar el mayor número de monedas de la forma más fácil. Larga vida al reggaetonero. Tocando aquí vas a ver que te dice que tienes que desbloquear esta oferta y necesitas 35 rayos. Fíjate que dice que necesitas 35 rayos y tengo solamente uno. Te puedes preguntar Raúl, ¿cómo puedo obtener estos rayos? Rayos, ¿qué sencillo es esto? Eso sí es estilo hermano. La forma en la cual obtenemos rayos es viendo videos. Tocas aquí y luego te dice juego, un juego. El juego es extremadamente sencillo como puedes ver. Operaciones de matemáticas, bien simples. Son tres preguntas que te van a decir. Y una vez que hagas las tres preguntas estas que puedes resolver, si pasaste exitosamente primer grado, vas a hacer clic en siguiente y luego tocas aquí donde te va a salir un video. Una vez que el video acabe, vas a ver que te dan un rayos, un rayos, un rayo. Ahora, hay una razón por la cual estás suscrito a este canal, no solamente para escuchar mi acento de rectorero, sino para que te ahorre tiempo. Pues bien, en la investigación me di cuenta que no importa lo que pongas, por ejemplo, 0 más 2. Digamos que suspendí primer grado porque estaba todo el tiempo jugando con la plastilina, algo que puede haber sucedido. Y pongo que 0 más 2 es 5. Le pongo siguiente, luego 7 menos 2, digo que es 0. Pongo siguiente y luego 4 menos 8, digo que es 5. ¿Cómo ves? Las tres erróneas. Sin embargo, al hacer clic aquí, me sale un video y al cerrar el video, fíjate aquí, me acaban de dar un rayo. Así que de esa manera, Watson, te acabo de borrar tiempo. Aunque no importa lo que pongas, te van a estar dando esos rayos. ¡Oh! Eso está fácil. Si te fijas, me pidieron 35 rayos, así que voy a llegar rápidamente a esa cantidad para mostrarte lo que va a suceder. Dos tacos después. Una vez que llegues al número de rayos que te piden, puedes tocar aquí para desbloquear la oferta. Y fíjate lo que acaba de pasar. Me van a estar dando 3.828 monedas. Lo único que tengo que hacer, fíjate, voy a tocar aquí. Tengo que ver un anuncio, o sea, ver un video, instalar la aplicación del anuncio y dejarla abierta por dos minutos. Luego de eso, solamente por hacer eso, dejarla abierta por dos minutos, me van a estar dando más de 3.000 monedas. Y Watson, esto lo puedes hacer una y otra vez. Es por eso que te recomiendo que en esta aplicación te enfoques en las super ofertas. Esto es algo nuevo, como dice aquí, caliente. Y es una forma en la cual puede subirse a balance bien rápido. La tercera cosa que quiero que hagas es que bajes aquí donde dice mantente actualizado. Y por seguirlo en Facebook, Instagram y Telegram, también te van a estar regalando monedas. Forma número 4. Es aquí donde dice tareas. Tocando aquí, tienen diferentes muros de ofertas en las cuales vas a encontrar tareas que puedes hacer y te van a estar dando puntos. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Watson, ¿quieres ganar más dinero con esta aplicación? Presta atención. Eso rima, papu. Puedes hacer las siguientes 3 cosas. Número 1. Ves aquí estas 3 barritas, puedes tocarlas. Y a medida que vayas haciendo lo que te he dicho, vas a ganar puntos. ¡Qué chulo! Esos puntos, cada vez que este conteo llega a cero, la aplicación te puede regalar diferentes cantidades de monedas, según tu puntaje. No hay duda que con esta aplicación puedes retirar el mismo día. Y no estamos hablando de retirar solamente un dólar, sino mucho más. Quédate conmigo. Además de eso, si quieres, puedes también hacer encuestas o hacer clic donde dice Invitar Amigos, donde si te fijas aquí donde dice Recompensas, puedes ganarte hasta un iPhone 15. Ahora, honestamente, no te recomiendo que te enfoques solamente en estar invitando personas, sino que te enfoques aquí en las super ofertas. Dado que sin invitar a nadie es la forma más sencilla de poder retirar dinero de esta aplicación. Hablando de retirar dinero. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para retirar dinero en esta aplicación, vas a ver esta billetera, la voy a tocar. Y luego voy a hacer clic donde dice Redimir Ahora. Aquí puedes seleccionar tu país. Si no encuentras tu país, puedes poner Estados Unidos, dado que queremos retirar a través de Paypal. Y como ves, se te va a habilitar la opción para retirar a Paypal. La seleccionamos. Y si te fijas, el mínimo a retirar es un dólar hasta 10 dólares. Voy a seleccionar 10 y luego hace clic donde dice Redimir. Y lo bueno de estos desarrolladores es que te permiten retirar hasta 3 veces por día. Para retirar de nuevo, fíjate que dice aquí que he retirado con éxito. Voy a volver a tocar y normalmente pagan bien rápido. De 24 a 48 horas. Selecciono de nuevo 10. Hago clic aquí para retirar de nuevo 10 dólares más. Dice que he retirado con éxito. Mi balanza ahora mismo son 82 mil puntos. Vuelvo a seleccionar aquí y pongo Redimir. Y me dice que he retirado con éxito. Si quiero retirar una cuarta vez, por ejemplo, estos 2 dólares, voy a tocarlo. Y a la hora de sacar, me va a decir que tengo que esperar 7 horas. Normalmente te dejan sacar 3 veces cada 24 horas. Y de esa manera bien sencilla acabo de retirar aquí 30 dólares de esta aplicación. Aplicación número 2. Watson, esto se sigue poniendo bueno. En el puesto número 2 tenemos a BigBigCash 2. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Watson, aplicación confiable. Todas las aplicaciones que te traigo son confiables. Uno de los desarrolladores que están pagando sin problemas. Lo primero que vas a querer hacer cada día es este check-in diario. Como ves, me van a estar dando 30 billetes. Solamente por hacer clic aquí y que me muestren un video. Fíjate, mi balance está en cero. Voy a hacer clic aquí. Te sale un anuncio. Y como ves, me acaban de dar 30 billetes. Que luego se reflejan aquí arriba. Lo segundo que vas a querer hacer es, ¿ves dónde dice? Cofre misterioso. Vas a tocar aquí igualmente. Al hacer clic aquí te sale un video. Y te van a estar regalando puntos. ¡Oh! Eso está fácil. Lo tercero que vas a hacer, como ves, todo esto es bien sencillo. Es esta ruleta voy a tocarle aquí. Y si te fijas, todos los premios son billetes. O sea, siempre vamos a estar ganando. Te recomiendo que le des 6 vueltas a esta ruleta. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Watson, para ganar más dinero con esta aplicación. Fíjate aquí donde dice, misiones sorpresas. Y está este símbolo de dinero. Voy a tocarlo. Y me piden que al hacer clic aquí me registre con un correo electrónico. Extremadamente sencillo. Y lo segundo, que le des 6 vueltas a esa ruleta que te acabo de decir. Si has seguido mis pasos, vas a poderla desbloquear aquí. Te va a lucir de esta manera. Solamente haces clic aquí. Luego clic en Sign In. Y pones tu correo electrónico. Luego de eso ya tienes las dos palomitas. Y hacemos clic aquí. Y esto te va a abrir este menú aquí. Aquí vas a querer hacer clic en este pez aquí, en este tiburón. Y a esto le tengo un truco. Quédate conmigo. Fíjate en esto. Lo que hacemos aquí es extremadamente sencillo. Vas a hacer clic donde dice Download. Te va a llevar a esta aplicación. La cual lo único que tienes que hacer es clic aquí para descargarla. Y esta aplicación, lo único que estamos haciendo es consumiendo esta comida que está aquí. Estos peces lo están haciendo. Al tocar la pantalla así, los peces van, se comen esta comida y tus puntos empiezan a aumentar. Luego esos puntos se convierten aquí en monedas. Que en la aplicación original se suman aquí arriba. Y al tocar aquí donde dice Paypal, podemos retirar empezando en 60 centavos de dólar. Momento de un truco. Wilson, por supuesto que tengo un truquito para ti. La idea mía es ahorrarte el mayor tiempo posible. Fíjate que tenemos que estar tocando la pantalla y tocando la pantalla para que esos peces salgan. Lo que hice fue que le puse un autoclicker. Como estás viendo aquí, te lo voy a dejar todo abajo también. Y con el autoclicker, automáticamente, sin tener que hacer nada, los puntos empezaron a aumentarse. Fíjate aquí. Mira este número aquí cómo va a cambiar. Fíjate, fíjate. ¿Viste? Está cambiando de manera automática sin tener que hacer nada. Así de sencillo. Te voy a dejar el enlace abajo a ese autoclicker para que también puedas hacer ese truco y puedas retirar. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Como te mostré anteriormente, solamente se escribe aquí en Paypal. Pones tu correo electrónico de Paypal aquí, seleccionas la cantidad y puedes retirar tu dinero. Esto nos lleva a la aplicación número 3, pero antes de enseñártela. Alto, que llegó el policía de las aplicaciones. Daily Charge, con más de 100 millones de descargas. La aplicación prometía ganar dinero por cargar tu teléfono. Anuncio tras anuncio, pero como buen policía, me arriesgué por ti, ciudadano, honorable. Y llegué a ganar 152 dólares. Mínimo de retiro 500. Por supuesto, esta aplicación no te va a pagar. Easy Fruit, con más de un millón de descargas. Ojo ciudadano, más de un millón de personas ha descargado esta aplicación intentando ganar dinero. Por supuesto, no tenían un policía privado como tú. En la misma llegué a ganar 97 dólares con 11 centavos. Interesantemente, la aplicación con más de un millón de usuarios no te deja poner comentarios. Por supuesto, esta aplicación no te va a pagar. Y por eso, no te la recomiendo. Esto sí nos lleva ahora a la aplicación número 3. Y es esta de Money Toon. ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Otra aplicación extremadamente sencilla. Vamos a hacer retiro aquí en directo, no te preocupes. Lo que vas a querer hacer cada día es, ves estas cajitas aquí que no son de Amazon. La rojita la vas a tocar cada día. Y al tocarla, te van a dar unos puntos. Lo segundo que vas a querer hacer es, tocas este menú aquí y luego clica donde dice Earn. Fíjate donde dice Watch and Earn. Y es que por ver videos, también te van a estar regalando puntos. ¿Cómo puedo ganar más dinero con esta aplicación? Ahora, si quieres ganar más dinero con esta aplicación, de la forma más sencilla. Voy a hacer clic aquí donde dice Lootably. Ves este menú aquí, lo voy a mover hacia la izquierda. Y luego clica donde dice Videos. Selecciono cualquiera de estos cuadros azules. Voy a seleccionar el primero. Y ahora, por dejar estos videos corriendo aquí, lo cual puedo hacer, mientras estoy viendo una serie, bañándome, durmiendo, voy a estar ganando puntos. ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para retirar tu dinero, fíjate aquí, voy a tocar este menú. Y aquí arriba se va a reflejar tu balance. Fíjate que tengo 1188 puntos. Una manera en la cual puedes llegar a ganar esos puntos es, haciendo clic aquí arriba donde dice Play Time, como te enseñé anteriormente, solamente por dejar abiertas estas aplicaciones. Fíjate, voy a hacer clic donde dice My Games. Y si te fijas, aquí gané 751 puntos y aquí 287 puntos. Estos son los puntos, más las cajas sorpresas, por supuesto, que me permiten retirar el mismo día. Para retirar, toco aquí y luego donde dice Gift Items. Fíjate que el mínimo a retirar es un dólar a través de Paypal. Pones aquí tu correo electrónico de Paypal y haces clic aquí. Y de esa manera, Watson, ya puedes retirar el mismo día. Normalmente esta aplicación paga de 24 a 48 horas. ¡Qué bonita es esta vida! No me quiero ir sin darte unas menciones honorables, dado que quiero que retires la mayor cantidad de dinero posible. Así que mención honorable número 1. Te recomiendo que descargues la aplicación de Google Opinion Reward, que está disponible en Android y también en iPhone, solamente por dejar esto abierto. Mientras estaba viendo YouTube, me llegó una encuesta de tres preguntas donde gané, si te fijas aquí, 23 centavos de dólar. Así que es algo que puedes tener y ganar un dinero de manera pasiva, sin tener que hacer nada extra. Mención honorable número 2. Te recomiendo que utilices la aplicación de Pons, te voy a poner enlace a todo lo que menciono. Cada día, fíjate que tienes una ruleta, que puedes hacer clic aquí y ganarte diferentes cosas. En este caso, acabo de ganar 5 puntos. Pues bien, esos puntos luego los puedes cambiar por dinero real. Ojo, no vayas a ningún lado. Si quieres que te siga enseñando con este acento de reggaetonero como tú puedes ganar dinerito, vas a querer hacer clic en este video que está al lado mío. ¿Estás haciendo aquí todavía, Watson? Haz clic. La vida es bella, tu canto no. Y seguimos ganando dinerito.